Que me sorprendió mucho su buena forma de ser, él tiene un aspecto en la prensa y la gente que ve que es totalmente diferente lo que es cuando cuando estás con él y bueno eso es lo que lo que me agradó mucho de él cuando llegué. Te das cuenta de la imagen que tiene, que tiene la forma de vivir, de disfrutar de la vida y bueno dentro del vestuario es muy tranquilo, muy bromista en ese sentido, él es muy, como te puedo explicar, es un tío feliz del cual disfruta mucho de la vida, del fútbol y bueno a mí me habían comentado ya de que él era así, Felipe Coutinho me había comentado cómo era y bueno después estando acá lo comprobé, el cariño que tiene hacia un compañero. Yo creo que lo que tienes, aparte de la humildad, es el compañerismo que tenemos cualquiera de nosotros, ¿no? De que yo cuando hace un gol Leo, cuando hace un gol Ney, estoy muy feliz por el bien de ellos, del equipo y yo creo que a ellos les pasa exactamente lo mismo y creo que los dos, tanto Ney como yo, tenemos asumido que Leo es el mejor del mundo, aprendemos mucho de él y Ney está aprendiendo para llegar a ser el mejor del mundo, porque tiene muchísimas condiciones y bueno, el de disfrutar fuera del campo y dentro del campo se ve de que nos llevamos muy bien en todo eso, ¿no? Que no tenemos envidia en nada, en lo que haya conseguido, en lo que pueda conseguir uno, porque disfrutamos los tres a la vez. Eso es una demostración del cual él confía mucho en su calidad, en su capacidad para afrontar las situaciones y bueno, es una demostración de que es un grandísimo jugador a nivel mundial, no solamente en Brasil y bueno, el de estar acá en Europa te enseña muchísimas cosas y él ha aprendido mucho acá, creo que lleva dos años más o menos en Barcelona, el cual él es totalmente diferente a cuando llegó, conoce más del fútbol europeo, ha mejorado físicamente, él está mucho mejor y eso él mismo se da cuenta y por eso trabaja así como trabaja, no es un jugador del cual se queda solo con acá con lo que entrena en el día a día, sino que sé que por las tardes él entrena y eso es una demostración que él quiere seguir mejorando. Siempre es difícil llegar a un equipo nuevo y donde hay jugadores que están a altísimo nivel, jugadores que marcan la diferencia, que son figuras, pero mi trabajo era venir a ayudar al equipo en lo que sea, no venir a quitarle protagonismo a nadie, sino que a conseguir títulos que es lo que tanto quería y bueno, también es un agradecimiento de la forma que el equipo me recibió, que Leo, que Ney, que me recibieron de una forma, el cual fue especial y por eso le estoy agradecido a ellos y disfruto de tener los jugadores que tengo alrededor mío. Sí, todos los jugadores, la mayoría tienen gente que le maneja todo tipo de imagen, que te aconsejan de buena manera y bueno, Ney lleva muchísimos años en la élite disfrutando del fútbol, de la imagen de él, tiene mucho que ver también y por eso están así Ney. Como lo dije, es muy alegre y eso, él se ríe de todo, él hay veces que nosotros lo probamos que no entiende el español y él se ríe y le preguntamos que se reía y él no sabía porque él se reía igual, porque es muy, muy divertido y bueno, después la manía de, bueno, la del pelo, no le toque el pelo porque es muy, muy maniático en ese sentido y, pero en sí, en realidad, yo disfruto estando con él porque es muy, muy alegre, él se ríe de todo, con todos los compañeros, no tiene con ningún compañero, él se lleva mal y le pegan en los entrenamientos y él se ríe igual y conmigo se ríe y lo de la hamburguesa que comemos, que gordo, que esto, que lo otro y por eso me llevo muy bien con él también.